La Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia dio a conocer que sus ocho movimientos estudiantiles se retiran satisfactoriamente de la Alianza Cívica y se incorporan a la Unidad Azul y Blanco. Queremos dejar claro que nuestra salida de la Alianza Cívica no se debe a ningún tipo de ruptura, por el contrario, para abonar al sistema de unificación de fuerzas y voluntad entre las diferentes plataformas y este específicamente la gran coalición, la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica pidieron redefinir bajo el Acuerdo de Identidad Organizacional que nos pedía a todas las organizaciones miembros optar a una de las plataformas para quedarnos. En este caso, en la plataforma en la que hemos logrado tener más incidencia, que es la Unidad Nacional Azul y Blanco, a través de la cual hemos logrado posicionar, a través del nuevo Consejo Político, Ariel Sotelo, hemos decidido entonces por ello quedarnos ahí y la Alianza Cívica retirarnos producto de que hemos tenido, por lo menos en la plataforma, menos incidencia y satisfactoriamente nos referimos no en un sentido de contraproducencia, sino en un sentido de que, de acuerdo al trabajo realizado, esperamos encontrarnos en el camino, de acuerdo a la gran coalición. Ariel Sotelo, de dicho movimiento, agrega que el núcleo de la gran coalición debe ser entre la Alianza y la UNAP, entre otras posiciones. Esto no significa que no se pueden seguir sumando actores. Dos, la coalición tendrá como prioridad que se cumplan a cabalidad las reformas electorales consensuadas entre la Unidad Nacional y la Alianza Cívica, para restablecer la confianza a los nicaragüenses y tengan el pleno derecho de elegir y ser electos. Dos, las reformas electorales son el primer paso para lograr los cambios estructurales que necesita el país y romper con las paralelas históricas de las leyes marcos a través de pactos políticos entre el gobierno y las élites. La coalición, tres, la coalición no participará en un escenario electoral que no cumpla con las condiciones y garantías que respete la voluntad de los nicaragüenses. Eso implica, a, reformas electorales profundas, un nuevo Consejo Supremo Electoral, desarme de los grupos paramilitares, cese de la represión, reestablecer nuestras garantías constitucionales, respeto a nuestros derechos humanos, liberación de las y los presos políticos, retorno seguro de los exiliados. Noticias 12, Darlen Tellez.